Hola Juanito Lovers, en el videoblog de esta semana hablaremos sobre... ¡No! ¡No! Esta semana yo presentaré el videoblog porque Axel... Está enfermo Pero no se preocupen, el videoblog de esta semana correrá por mi cuenta Que por mi cuenta... Pero no se preocupen, el videoblog de esta semana correrá por mi cuenta Falta una semana para Halloween, pero eso no evita que podamos ir calentando motores ¿Por qué no? También calentar la garganta para estar de fiesta en fiesta el próximo viernes Y es por eso, que aquí les traigo las cinco cosas del fútbol que harán que estén así Que empiece el juego 1. Las lesiones Si creías que en la vida real no podías partirte en pedacitos Debes checar estas lesiones Ninguna como la del eterno capitán de la Roma Francesco Totti Chequen Esta lesión la planeé antes del Mundial de Alemania 2006 Corría el mes de febrero y Totti se lesionó en pleno partido de la Roma en la Serie A Lástima que no nos salió, Italia en julio se coronó campeón del mundo Mierda Pero la segunda víctima no se le fue viva El francés Cissé se lesionó a Díaz Sí, a Díaz del Mundial de Alemania 2006 Dejándolos sin la posibilidad de competir en el campeonato mundial Él tomó su decisión Y me terminé chingando hasta el Zidane en la final 2. La maldición de los estadios La maldición en Benfica de Belar Gutmann Desde que el entrenador fue despedido del equipo portugués No han vuelto a ganar una sola Copa Europea desde los años 60 Al momento de ser despedido Él maldijo al club con la frase En 100 años, desde hoy El Benfica no volverá a ganar una Copa Europea sin mí Y chequen el historial del Benfica Cuántas son las finales europeas que ha perdido desde la fecha La más famosa y más actual La maldición de Aaron Ramsey El jugador del Arsenal tiene la peculiaridad De que cada que anota un gol Una persona famosa fallece Desde Osama Bin Laden, Steve Jobs o Robin Williams El jugador de los Gunners se ha cargado con varias almas A ver Ramsey, pero querías ser profesional, ¿verdad? O eso dice en tu contrato Y si eres famoso, tienes una elección O vives O asesinas a Aaron Ramsey para que deje de meter gol 3. Los uniformes El Atlético de Madrid se quiso hacer el chistosito Sacando una segunda playera promocionando la película de Spider-Man La playera de los jaguares de Chiapas Desde su fundación, el equipo sacó esta espantosa playera Para poder vestir al equipo de su estado Vaya orgullo O sea, Johnny en Halloween sacan esas playeras Y cuidadito y las usen, ¿eh? Las playeras fluorescentes del Barcelona O sea, ¿qué onda con esas moditas? Me van a dejar quemada la retina con esos colores ¿Qué pasó, señor? Es que volé su carro con su rayo Perdón, se plasheaba láser 4. Los jugadores Si creían que el hijo de Rose Mary era feo Chequen estas preciosuras 5. El defensa Chivas, solo tienes dos caminos Por un lado, tendrás a los mejores jugadores del mundo Y por el otro, salvar al equipo en solo tres partidos Que comience el juego Tú decides si vives o mueres Si les gustó el videoblog Denle like para que me cambien por ese adse Suscríbanse aquí Y puede que nos veamos aquí la siguiente semana Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Yo soy Troleana Esta Y nos vemos en la próxima Con la pelea en la sangre Desde niño supo que los suyos serían las patadas No las del fútbol, sino las de las artes marciales De nariz pronunciada y mal encarado como pocos El niño Zlatan encontró su primer amor en el taekwondo Lo suyo fue siempre en la pelea Mientras aprendían del tatami Ibrahimovic